18 bueno ya empezamos con la ventana grande justo donde lo dejé la última vez vale tengo munición lo que no tengo son kits médicos estoy trabajando en mi equipamiento está celosa está celosa vamos a poner las dos piezas que faltan pero me tuve que hacer todo esto para pasar porque recuerdo que me están dando fuerte y flojo años y para la copia sola luego llego sin balas allí vamos a hacer hostia de casa el puzzle esto otra vez no la verdad si lo tengo que hacer otra vez que tosto naco qué le pasa hoy al ratón quiero que dispara solo que hago la leche karma qué le pasa y ahora era o aquí y ahora era por aquí y por aquí y para arriba y ya estaba ya estaba fuera y en ton en móvil hombre y después de que se me ha olvidado lo que había que hacer pero que se me ha olvidado completamente vale 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 aquí me caigo qué malo me arriba una caja qué terrible qué terrible si de un día para otro se me olvidan estoy peor de lo que pensaba carmuch y vale aquí hay peña ya persiguiéndome me carga todos los calvos que había aquí bueno es raro que queden calvos por aquí no se quedan vueltas a ir es muy probable he visto algo no hay tiempo hablar dicho he visto algo venir corriendo hacia mí efectivamente era un calvo venía el tío flechado diciendo bueno aquí y amigo la aspiradora venga módulo extremidad brazo izquierdo podría ser un poco más específica que me está pegando dios vale en este en este mapa podré podré farmear biomateriales mira de hecho tengo los cuantos selecciona el procedimiento de me voy a hacer unas pociones las que me de las que me de a ver cuánto me da bueno 55 es mejor que nada pero o sea que aquí los enemigos van a ser mutantes cápso de electro no tengo cápso de electro no tengo cápso de mierda no tengo cápso de electro A ver qué sorpresa hay en esta pieza La pieza parece que está ahí abajo Eso parece una ballena Voy con cuidado Hay demasiadas noras Es raro esto De no haber ninguna A estar lleno ¿Otra noras por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay cuatro noras en este mapa? Es que me da cosa Lo sabía Lo sabía ¿Qué es esa mierda de los recibientes? Ten cuidado Es un espécimen llamado Plush Oh, mierda Es sumamente peligroso Sí, sí Ya he visto mierdas de estas Y cómo no El brazo arrancado también está aquí No podía estar tirado en un rincón cualquiera Oñón No le afecta el hielo Le hago poco, ¿eh? ¿Eh? Le hago poco, ¿eh? Poco o nada No tengo todo el tiempo detrás del bicho Madre mía La que me está dando No tengo nada que hacer contra él, ¿eh? Madre mía La que me ha azotado al colega, tío A ver Y lo vuelvo a... Espero que no sea desde... ¿Sabes? Madre mía No, a mi manera No le hacía nada Ahora he intentado por qué me tontan horas ¿Cómo diciendo? Vas a flipar Selecciona el procedimiento Vas a flipar No tengo Y por aquí no tendré nada, ¿no? ¿Esto qué es? Hombre, de la munición Algo puedo sacar para hacer botiquines, ¿sabes? No mucho Pero algo he podido sacar Para hacer 20 Yo creo que... Tengo que poder matar al bosco con 20, ¿no? Claro, es que yo está muy tranquilo esto, ¿no? Aquí no pasa nada, tal, no sé qué Pero toma Toma, fluskis ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado Es un espécimen llamado flusk O hiedra Es sumamente peligroso Sí, sí Ya he visto mierdas de estas Y cómo no El brazo arrancado también está aquí No podía estar tirado en un rincón cualquiera Con mucho cuidado Y a base de golpes le he hacha No podía estar tirado en un rincón cualquiera Menos mal que me puedo hacer todos estos botiquines, ¿sabes? Mierda, me he atascado aquí Me he atascado Mierda, juego Me he atascado 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 Mierda Este juego, tío Este juego Mal Este juego mal, ¿sabes? Mal Para estas cosas, mal Este lo voy a ocultar De aquí Vale, ya está Vale, vámonos ¿No puedes hacer toda la munición otra vez? Vale En fin El precio a pagar por la manqueada Algo Bueno Sí Que no ha sido manqueada mía Que ha sido cosa del puto juego, ¿sabes? Ay A ver hasta dónde llegó 25 24 Vale Vale, vale Autorización Mal, 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 mal Ahora tengo que venir aquí Y ahí está Y meterlo todo en el inventario A mano Y nosotros no puedo Vale, pues ya está Nada Nada, pues al lío Intentaré no volver a quedarme enganchado ¿Sabes? Esta mierda de los recibientes Ven, cuidado Es un espécimen llamado Plush O Hiedra Es sumamente peligroso Sí, sí Ya he visto mierdas de estas Y cómo no El brazo arrancado también está aquí No podía estar tirado en un rincón cualquiera Cumulera No, no, no ¡Qué cabrón! Te voy a concentrar mucho con el bicho, ¿eh? Si veis que no hablo Es porque estoy muy concentrado con esta mierda ¡Muere, perro! Ahí no, que me voy a quedar atascado ¡Mierda! Otra vez no ¡Mierda! ¡Madre, qué cabrón! Para que luego digan que el H no vuelve para nada ¡Mierda! Venga, ya está hecho Está blandito ya Sí, sí ¿Y por qué no sale la pieza que me tengo que llevar? Si hago mis datos Están todas las puertas cerradas Según mis datos están todas las puertas cerradas O sea Uff Aquí hay algo Qué miedo, tío Al menos esta ha sido más ligero que los Los calvos de ayer Es que aquello fue Aquello fue demencial, ¿sabes? No, había por dónde cogerlo aquello Voy a guardar Qué asco de ruido Qué asco de ruido Me falta una pieza Toma tu brazo izquierdo A ver si no pasa A ver si no pasa Como ayer, ¿sabes? Que se activaron 200 calvos Segunda planta No, te espera planta ¿Qué te ha pasado, calvo? Analizando zona de exposición Módulo cabeza encontrado Determinando con Joder, qué oscuro está esto Me da mala espina Y tanto ¿Qué te ha pasado, calvo? Ooooooo Ooooooo Baba Ooooo Ooooo ¡Oye, oye, oye, oye! ¿De dónde está saliendo? ¿De dónde están? ¿Mierdas? Sí Bueno, está lleno, ¿sabes? De capullitos de estos ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! Vale, los capullitos ya están muertos Creo No sé por dónde están saliendo Me falta algo por aquí Al Gulag Me he cargado un boss en lo que ha tardado en llegar Y ahora estoy con estos Y no sé dónde está el núcleo ¡Pimba, perdido! ¡Ah, aquí está! ¡Putas plantas! ¡Madre mía, Tete! ¿Cómo está el asunto hoy? ¡Espero! ¡Es un punto de guardado! ¡Mal asunto! ¡Mal asunto con un punto de guardado! ¿Sabes? ¿Qué va a ser, Mayor? A ver, a ver, munición, amiga ¿Sigue sin usar chetos? Sin usar chetos Yo ya sabes, apelo Pero a ver, más, 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 más complico que ayer no son, ¿eh? Pero escucha que, que, que no son más complicados que ayer Hoy estoy viendo que son más suavecitos Lo que pasa que Tera también, ¿sabes? los carbonizados como coño se sale de aquí bajo tierra o algo así está más más suavecito ayer ayer era criminal tío el agujero por aquí hay algo no no se ha vuelto a bloquear que puta mierda tío mira esto clip in clip in mortal porque vale a solucionado qué puta mierda de juego tío qué puta carroña como peta tío y ah ¡Ey tú! ¡Vamos! Esto pinta más complicado, ¿ves? Aquí ya no hay tanta broma. Me cago en todo. ¿Dónde está la bichosa cabeza? Tienes que ir a la sala del hígado. Se encuentran en el segundo nivel, en ese espacio. ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia, no dispongo de esta información. Estoy de sangrión desde el fallo. No jodas, Sherlock. ¿Te has planteado actuar el perruda? ¿Y quién me serviría? No sé. Calvos, 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 calvos. ¿Dónde está la sala eléctrica? ¡Fantástico! Estamos ahí. Es lo que siempre quiso. ¡Calvos, calvos, 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 calvos! Hay mucho calvo. tengo poca munición ya eh extraña es que el partido comunista aún no se vuela nada yo creo que algo saben porque esto es que no es normal sabes o sea es un es un una movida muy gorda tío es una movida demasiado gorda charles cuando se descartaron los conectores beta fue cuando fabricaron los neuroconectores con autoridad discrecional la lucha por el poder en el kremlin es eterna la élite del partido conservaría y mando dentro de colectivo a ver son nuestro gobierno no somos la urs sin duda pero colectivo no es el único país no podemos aceptar capitalistas ni imperialistas en colectivo colectivo se diseñó para unir a todos los seres humanos en igualdad y que los robots hagan el trabajo duro todos tendrán las mismas oportunidades eso no les va a gustar a los capitalistas por desgracia a nadie que ostente mira la pistola es a la igualdad para evitar que el kremlin le pasara por encima el doctor seche nos programó una autoridad discrecional en colectivo ya pero como tampoco nos estamos leyendo los textos pues pasamos un poco de como de puntillas de por la historia sabes es un poco pero es que hay mucha duración demasiada turra hoy 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 donde queda ese arriba del todo se ha matado o ya el cabrón me tendré que subir por esta mierda me ha dado una turra me ha dado una turra y ahora para donde me ha quedado una turra me morí y hace cargo serra ha enganché una bolsa de patatas fritas y está ahí y loca con la bolsa pues Henry desde aquí pero volver a hacer se está poniendo las botas xd es lo que es esta perra tío es muy tonta ya la quiero mucho pero muy tonta dos carbonizados como coño se sale de aquí bajo tierra o algo así ahora que bien que bien cago en todo dónde está la dichosa cabeza tienes que ir a la sala de ir se encuentra en el segundo nivel de este espacio por dónde queda la entrada por desgracia no dispongo de esa información estoy hecha un lío desde el fallo no jodas serlo en fin por probar no se pierde nada donde está la sala eléctrica arriba de los dos fantástico estamos en fin justo lo que siempre quiero ¿Qué es la venta? ¿Qué es la venta? ¿Qué es la venta? ¿Ven a que tú? ¿Qué es la venta? 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 Pues que bien, ¿no? Ah, sí que llega Estoy aquí criticando a los más muertes Y sí que he llegado el mundo, ¿sabes? Ay, me pillé de la boca ¿Con una bala? Puto calvo El calvo sabía que estaba yo ahí Pasándolo mal Están X todos lados los putos calvos Están por todo, tío Y este botón no vale para nada Toma calvo Calvo, calvo especialista Munición Munición de PM Guachi Vale, hop Mira qué saltito Más bonito La electricidad sale de aquí ¿Estás seguro? Al cien por cien ¿Y eso? Porque en este sitio hay una de las cosas que más me gustan en esta puta vida Un relé ¿En serio? Creí que eras más de resistentes Venga ya Muy bien, hombre Hmm Hmm Gracias. Soy un mago. Buah, chaval, cuánta peña hay ahí. Y yo con una puta bala solo. Gracias. Jones, necesito munición. Jones, dame munición. Jones. Dice que vuelve al vestíbulo, pero no sé por dónde es. Y yo con una puta bala solo. Y yo con una puta bala solo. ¡Oh! Mágico el punto de salvado mágico, tío. El punto de salvado ha sido mágico ahí, ¿sabes? A ver cuándo vamos. Vale, podemos hacer unas cuantas de estas. ¡Uh, uh, uh, uh! Amigo. ¿Qué va a ser, Mayor? Que me están dando fuerte y flojo. ¡Qué mierda! ¡Me he equivocado! ¿Qué va a ser, Mayor? Creo que he fabricado, sí, efectivamente. He fabricado esta. Que esta no me sirve para nada. Y este hacha no lo quiero porque, en total... ¡Ah! Cápsula de adrenalina. ¡Ah! ¡Mira! Está la pistola, tío. Es normal. Estoy adontado, tío. Adontado, adontado, adontado. Tome. No hay nada. Coja lo que quiera. Ahora sí tengo que hacer munición, ¿ves? De la pistólica. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta aquí? ¿No? Vale. Acceso permitido. ¿Y me dejas hacer algo de escopeta? Bueno. ¿Veis? No está mal. ¿Y esta pistola? A ver, esta escopeta está en el 2. ¿Veis? En el 3 la de láser, en la 4 la pequeña. Vale. Sigamos. ¡Hoy, te acabo! Oye, pues sí que mata la pistolita, ¿eh? Vale, para atrás Ahí va el dirección contrario No hay nada aquí No hay nada que se pueda robar aquí ¡Hey! No hay nada que se pueda robar aquí No hay nada que se pueda robar aquí No hay nada que se pueda robar aquí Soy bobo Soy bobo hasta decir basta Y morí por bobo Perdona, no tengo tiempo para esto Me marca abajo, tío ¿No crees que me han hecho salir para nada? Ah, sí que emocioné Es raro, ¿no? ¡Es rarito! No hay nada que se pueda robar aquí 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 Yo juraría que no haya activado al gordo ¡Madre mía! ¡Qué cabrones, tío! Supongo que tendré que volver sobre mis pasos, ¿no? Me dura la munición, lo que yo te diga. ¿Y cómo subo allí? No lo sé. Ve a la segunda planta. ¿Cómo? No lo sé. ¿Tú ves? Hay que subir. Venga, sube. Estate quieta, ¿eh? A lo mejor hay que activar el submarino, ¿no? A ver si esto sirve. Ojo, cuidado. Me he hecho una escalera. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Terescova, ¿me recibes? Sí, querido camarada. Se ha restablecido la comunicación. A ver, ¿por dónde anda tu cabeza? Mi cabeza está donde tiene que estar. Pero la cabeza de Kler andará por la planta en la que estás. Como dije antes... Parece un laberinto, niños. Va a ser pan comido. Hostia, qué guapo, tío. Mira, mira. ¡Ah! Es la bolita. Mira la bolita. ¿Dónde queda la bolita, tío? ¿Eh? ¿Dónde hay que llevar esa puta bola? Hostia, puedes jugar XD. Sí, sí, sí. Es un sisme muy inquieto, tío. Sí, sí, estoy jugando, pero... ¿Dónde hay que llevar la bola, tío? A ver. Alguna. Sí, sí. Alguna. Pero, ¿a cuál de ellos? Ah, mira, ahí al fondo. Qué bien. Qué bonito. Qué bonito el agujerito. Al otro lado. Sí, sí. Y por el de curso yo, tío. ¿Qué es la otra? ¿Cómo te hago girar, tío? No sé, no sé dónde está el camino, ¿eh? Ah, vale, ya lo veo. No veo camino. Vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo. Anda, creo que ya sé. Está complicado, ¿eh? Ahora sí que sí. La más complicada va a ser, ya verás, colarla en el agujero. Eso va a ser lo más complicado. Ahora el agujero se entra por la parte izquierda. Está muy gracioso esto. No lo he visto nunca en un juego, tío. ¿Eres la menor idea de lo que estás haciendo, mayor? Ahí. Un segundito. ¡Toma ya! ¡Uh! ¡Vete! ¡Chupado! 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 Mira, los dibujos racistas que decían. ¡Chupado! ¡Chupado! A ver, sigamos el cartel. Sí, XDDD. Lo peor es que se han disculpado. Bueno, que le jodan. No les tenían que hacer ni puto caso a los cuatro subnormales de turno. A ver, la tóxica ya quiere venir otra vez aquí. ¡La tóxica ya quiere venir aquí otra vez! ¡La tóxica! ¡La perra tóxica! ¡Tóxica! Yo no veo nada racista en estos dibujos, ¿eh? ¡A saber! ¡A saber! Y hay un maniquí vestido de Masai. Con ojos saltones y labios rojos. Pero también hay un espartano. No he visto a ningún griego llorar. ¡Para que veas! Que ellos no se vestían todos con esa armadura. Pero como siempre dando la puta pena XDD. Sí, ya lo sabes. Como en el... En el... En el asesí sin Valhalla, ¿te acuerdas? Es que mi novia tiene la cara quemada y entonces... Me ofende. Sí, he encontrado la cabeza. Pero hay que seguir adelante. Charles, ¿sabes cuánto tiempo nos queda? No lo sé, con certeza. Y luego no era más que un texto, ¿sabes? Que no mucho. Por fin tengo todas las piezas. Pues que deje de jugar. Hija de puta. Creo que lo quitaron. Y ya tengo que solamente dar un texto porque no se veía nada, ¿sabes? O que se dé cuenta de a que a la gente las cicatrices no les parecen atractivas XDD. Oye, tenían los conectores beta auténticos. Colective se planeó originalmente sin autoridad discrecional y se suponía que dentro todos serían iguales. A ver si ahora nos va a tener que gustar una puta cara quemada como la del Freddy Krugaregiste. Es beta. Jajajaja. El conectivo contra amenazas imprevistas de personas que quisieran controlarlo. Es imposible. Todos somos iguales en colectivo. Joder, el conector alfa. Nena. Eso es. Nena. Incluso según la puerta opositora entre iguales podría intentar hacerse con el conector alfa. ¡Que quiero jugar! Puta perra. Puta perra. Es más mala, tío. Es más mala. Veta a algunos robots para que nadie de colectivo pudiese controlarlos. El conector se ha hecho la mejor de cara a sus leales gemelas que custodieran el conector alfa. Tras iniciar sesión en colectivo, las controlaría desde cualquier rojano de la tierra. Al mismo tiempo, nadie más podría darles ordenes. Joder, con los calvos de los cojones, tío. Más mala que los calvos estos XDD. Hostia, pero tela, ¿eh? Siendo todos iguales y luego destruir el conector alfa. Ciertamente, el hueso nos lleva a otra pregunta. Crezca, Dios, y ojalá de eso. El doctor Sechenov. ¿Estás seguro, camarada mayor? Sí. A ver, subo... Hostia, se han levantado los cuatro. What the fuck? Ah, me mato, me mato. Me mate. Bueno, mientras vienen... Me da para poner la cabeza en su sitio. Vale. Instalando la cabeza. Doble, dos, siete, nueve. ¡Qué cabrones! Cero, cero. A despertarse. Buenos días. Gracias, que... Están todas las piezas montadas. Ahora qué? Autoreparación. Calvos de los cojones. Gracias, camarada. Iniciaremos la secuencia de lanzamiento. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que la secuencia es coincidente. Segunda secuencia generada. La secuencia de lanzamiento coincidencia. Iniciaremos la de remodelera VDNJ. Nuevo modo simulante militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. ¿Y ese? Ah, mira, ahora... Ahora vienen... Esto no es seguro. Sigue habiendo peligro. Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo incidencia, doctor. Pero el mayor nicha... Perdón. Que el agente P3 la ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre. Es pintura. Camarada Secheno. Estás jugando un juego peligroso. Saludos, camarada Molucrof. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Secheno. Tu avería instalada. Es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. Continúo. Sí, por favor. Pita. Cabeza. ¿Sabes de dónde ha sacado esta información? ¡Pita cabeza! De Víctor Vasier y Vizquetrov. Además de ser un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385. Condenado a servicios a la comunidad en el complejo de... Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro. Y tú, como ministro de Industria, deberías saber cuáles son las consecuencias. El auto del fiscal general. El inminente lanzamiento de la red neuronal colectiva se cancelará. Y se te someterá a una investigación en profundidad. Es ídolo bastante claro, camaradas, sechenos. Sí, sí. ¿Qué pasa, bolotos? ¿Te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Está bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Micael, ven a la plataforma de aterrizaje. Enseguida, señor. ¿Qué te quieres estar quieta ya? ¡Cojones! Mira con su patita. Mira la patita. Mira la patita. Uf, como la guía, ¿eh? Cierra la puerta. ¿Qué? Me he dicho que cierres la puerta. El procesador aquí sufriendo. Sí, sí, sí. En las intros, ¿eh? Estas gilipollas que no para de moverse, ¿eh? Estás quieta. Y a Leo parecía. Le faltaba la mancha de la frente, tío. Es que... Es que yo hasta la perra me la como. ¿Dónde estoy? Mira el juego de coger mantanas. ¡Soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡Soy un conejo! ¡Mira tengo pies de conejo! ¡Joder! ¿Dividiré? Quiero coger la última y no me dejan Qué fantasía es esta, Teté Más loca Ahí vienes a lunares ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hasta luego! ¡Eh, que me caigo! ¡Qué locura si está! Ahora sí que puede decir eso de ¡Me echaron droja en el colacao! Mira las gemelas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho todo esto? Entrarían los robots Tuviste suerte de salir indemne ¡Cámaras! Todos los tiempos de la comisión están muertos Todos ¡Todos! Eso es trágico Pero no cambia nada Hay que activar el colectivo de todas formas Totalmente de acuerdo ¿Pero qué hacemos con el tiembro del policuró muerto? No tenemos muchas más opciones Derecha, encárgate Micael Ve a la emisora de radio y comprueba que la energía de la línea obernamental es deportada a la sequestra Sí, señor Pero el Kremlin esperará noticias del camarada ¡Homólo! Informaré personalmente al policuró de esta tragedia Rápido, me traigo No tenemos tiempo Izquierda, ahí va ¿Cómo lo llevas, chico? Fatal En la droga No te jode Es demasiado Es demasiado para todos Qué incidente tan terrible Mira, mira A ver, a ver, que están bailando ahí va creabas de un hijo donde tienen la cartera en el bolsillo con la cartera en el bolsillo no sé qué están haciendo, la verdad es que no entiendo no entiendo este baile tan extraño está activando algo parece una picadora de carne ah no, la mierda esa, la polimerización lo están clonando qué raro, tío más raro que un perro verde qué raro que un perro verde lo han diluido ¿cómo? ¿qué ha sido eso? un homenaje al defunto camaradas, ¿eh? tenemos un problema la central está emitiendo alguien intenta enviar información a Occidente ¿quién? podría ser el esposo solo hay dos personas capaces de hacerlo Petrov y tú Petrov está muerto ¿y su cuerpo? ¿sólo su cuerpo? Petrov es, ante todo, una cabeza estaba muerto, ¿cómo es posible? claro si tu cómplice es una neurocirujana de la talla de la doctora Filátova todo es posible has rastreado un ensayo pero seguro que está en uno de los centros científicos claro ¿has oído eso, chico? ve a buscarlo en uno hay 4, 8, 9, polígono, ¿sabes? pues, en uno ¿encuentralo, chico, existe? claro que sí ¡ah, patita! ¡ah, patita! chavis ¿qué coño pasó ahí abajo? ¿qué estás preguntando exactamente? ¿quién mató a los de la comisión gubernamental? ¿y cómo sobrevivió? lo siento, no puedo ayudarte me ardiste el conocimiento de repente como si me hubieran golpeado por la espalda yo también quedé inutilizado sí, sí me vale encuentra a Petrov y vuelve a Chelo May lo antes posible será lo mejor para todos Charles, ¿por qué aquel monstruo? ya sabes, el ser de polímero rojo el almacén de datos ¿por qué parecía una persona? fue idea del Dr. Sechenhoff para que pudiera moverse solo ¿y para qué iba a querer ir andando por ahí un almacén de datos? ¿para huir y perderse con un montón de información importante? no huirá está real el Dr. Sechenhoff como las gemelas bailarinas cuando sale al mundo exterior siempre se queda cerca de Sechenhoff como medida de seguridad extra ¿seguridad? entonces puede atacar a la gente ¿tú qué crees, camarada mayor? ¿para qué necesitaría moverse una sustancia neuropolimérica capaz de disolver a una persona en cuestión de segundos? ¿me cago en el copón? ¿estás diciendo que el hombre de gelatina puede acercarse con sigilo a alguien y matarlo al instante? bueno basta con que siga una persona que murió en misteriosas circunstancias y sin testigos después de respirar y caerse en una pañera cabrones carbonizados sí hay que pensar oye, Zari entonces cuando el Dr. Sechenhoff manda a las gemelas de misión a otro sitio con, por ejemplo, Stockhausen lo protege y es el monstruo rojo tiene sentido el camarada Stockhausen es incapaz de mirar solo a su destino en una instalación repleta de robots hostiles y Sechenhoff jamás se arriesgaría a quedarse sin protección detecto todavía más y graduras enemigas mayor pronto tendrás un combate complicado entre manos decía que va a enviar el mamón de Petrov información a Occidente la instalación está cerrada Petrov no puede traer que ya me están diciendo donde tengo que ir así que dentro de lo malo eso implica que Petrov está cerca eso creo por protocolo la agencia ha bloqueado la mayoría de las comunicaciones entre la instalación 3826 y el fondo exterior este problema no me ha tiempo a salir del coche esto no es el GTA no es el GTA no, no, no no lo es me he quedado ahí ajá por favor quiero salir del coche no quiero morir aquí no quiero morir asado asado rojo empastillado hostia hostia no tío aplica aplicar que puta mierda chams chams por qué aquel monstruo ya sabes el ser de polímero rojo el almacén de datos por qué parecía una persona fue idea del doctor sechenoff para que pudiera moverse solo y para qué iba a querer ir andando por ahí un almacén de datos para unir y perderse con un montón de información importante no huirá está leal al doctor sechenoff como las canelas bailarinas cuando sale al mundo exterior siempre se queda cerca de sechenoff como medida de seguridad extra seguridad entonces puede atacar a la gente tú que crees camarada mayor para qué necesitaría moverse solo a una sustancia neurocolimérica capaz de... quiero que abren la puerta quiero que abren la puerta me cago en la leche quiero salir de aquí el hombre de gelatina puede acercarse conseguido a alguien abre la puerta me recuerda a cierta persona que murió en misteriosas circunstancias abre la puta puerta me estoy poniendo loco abre coño pesado a ver si ahora puedo coger un coche sin sin que se liee oye Charles entonces cuando el doctor sechenoff manda a las gemelas de misión a otro sitio con por ejemplo Stockhausen lo protege y es el monstruo rojo tiene sentido el camarada Stockhausen es incapaz de quedar solo a su destino en una instalación repleta de robots hostiles y sechenoff capaz de arriesgaría a quedarse sin protección ¿por qué? es un héroe de la unión soviética le cae bien a todo el mundo ¿por qué querrían hacerle daño? buena pregunta camarada mayor ¿crees que en el kremlin hay quienes le tienen envidia y quieren librarse de él? es más probable que simplemente quieran controlar colective si dominas el mundo no es tan raro que alguien quiera quitarse el trono gente poderosa preferiría que el doctor sechenoff fuese el secretario general de colective antes que ninguna otra persona ¿el secretario general? ¿eso es lo que crees que será? por supuesto el perdido se encuentra en alerta máxima mayor coño ha frenado no me jodas tío que me ha atascado los dos coches el puto robot este de mierda no me jodas tío 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 Me persigue mucha gente. Como la turran, no tengo munición. Y aquí... Y aquí tengo cuatro mierdas. Como la turran. Ahora es para allá. A ver si vengo allí. Cabezón. ¡Oh! ¡Ya puedo correr, amigo! ¡Oh! 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 No tengo munición de nada. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va. Ya va, ya va. ¿Quién me ha atropellado? Un volador. No, veas esto como reparten aquí los amigos, ¿sabes? Dan por todos lados, tete. No me puedo creer que esta perrita se haya dormido. ¡Qué bien! No puede jugar. Bueno, desde abajo no está mal. ¿El qué? Madre de amor hermoso, ¿qué? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Bah! Patadón. Chetos ya. No. No los chetos. Los ganadores no usan chetos. Aquí no, karma. Aquí no, cariño. No. Creo que no. El único cheto que he podido utilizar es coger a la perrita y bajar de aquí, ¿sabes? Eso sería el mejor cheto que he podido utilizar. Bueno, vamos a ver. No había más calvos en todo el mapa, tío. No había más calvos en todo el mapa. Me trae medio mapa el colega, ¿sabes? Tú vea lo tuyo, dice el juego. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Realmente patadita. Me he equivocado de arma, mierda. Pero ¿cómo pueden ser tan brutos, karma, hijo? ¿Cómo pueden ser tan brutos? Estos calvos, ¿cómo pueden ser estos calvos tan brutos? Mira lo que me han hecho. Mira lo que me han hecho los calvos. Los calvos. Los calvos. Mira lo que me han hecho los calvos. Yo no sé cuántos bichos, cuántos bichos pueden salir de ahí. Mira lo que me han hecho los calvos. Mira lo que me han hecho los calvos. Vamos a ver. la solución es salir por la puerta de atrás y los puedo matar poco a poco la solución es la solución y no es esta puerta 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 pero... y no es esta puerta 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 se ha escapado 1300 claro hombre ya voy yo solo no te preocupes no me toques los huevos ¿vale? campo otra vez creo que me está persiguiendo alguien te oigo alto y claro y nos veremos muy pronto ve preparándose si me sigue un volador me cosen me cosen no me los quito de encima o sea me está lloviendo mierda encima todo el rato no se van estoy ahí corriendo como se vieron mañana nueve balas madre mía que triste que triste tío que triste en cuanto a munición se dice ¿sabes? mira una vaca una gallina gallina frita que pesado tío que pesado eres que pesado eres muy pesado me ha perseguido por tu mapa el cabrón pesado vete ya pesado a ver donde estoy creo que es aquí aquí está el 2 creo que tengo que ir por aquí creo que tengo que ir por aquí me tiene una torre algo podría hacer aquí ¿no? ¿quién sabe? qué misterios no, no, no no Pues no sé qué hay que hacer aquí Supongo que puedo cruzar por aquí en medio Sin que... Sin que me maten Oh, un coche ¡Ay, buena mierda! Oh, hasta que llego ¡Qué cabrón! Aquí unos calvos Mal sitio para caerse Jódete Vienen cabreados Guardando datos Guardando datos Recursos suficientes Guardando datos ¡No, ya no! ¡Ya no! quién construyó estos puntos trastos me maté hay muchos tío dejadme en paz robomamones calvos rones carbonizados como este casi me convierte en su rasgo en el pueblo portal ahora más bien amados mientras el vela es igual de la entrada estaremos dentro de 5 algunos amigos lleva bien la congelación y ganas de devolverle con intereses a ese trastorno la que le dio vaya mierda de bicho no tiene puntas débiles o qué vamos a ver La mierda de siempre, colega. Se acabó lo bueno. Nada mal. Nada mal que pase esto. Me ha dado mucho por el cuqui, pero muchísimo. Es que me viene una hostia de cuidado, ¿eh? No tendrá este bicho una mecánica tan bien como el otro, ¿no? ¿Vulnerable a algo? ¿A congelación? Bueno, no tengo ningún arma de congelar, así que... Y sin pociones... Poco le voy a hacer ya, es que... A este sí que sí. Este me tiene aquí ya enganchado. Un poquito gigante como este casi me convierte en churrasco en el pueblo parutal. Ahora va bien armado, camarada mayor. No podremos entrar al teatro mientras esperáis cuál es la entrada. Estaremos dentro en cinco minutos justos. ¿Qué ganan de volverle con ustedes pues a ese trasto la que me dio? No. No. Cuando se dedica a esta ella por la página. Llega. Si. No. 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 Esto de venir sin... No sabes lo que te va a pasar Pero que te venga un boss justo cuando vas a ir a un laboratorio Se está convirtiendo en una moda Y llegar ahí sin botiquines es... Ahora vas bien armado camarada mayor No podemos entrar al teatro mientras el Belash guarde la entrada Estaremos dentro en 5 minutos justos Ahí no puedo hacer nada tío Volverle con intereses a ese trasto la que te dio Me mete un zambombazo y me deja... A ver, espérate A ver si me ha hecho un punto de guardado antes y hay una Nora Porque si no... Por aquí no paso Por aquí no paso No Un poquito gigante como ese Que casi me convierte en churrasco en el pueblo portal Ahora vas bien armado camarada mayor No podremos entrar al teatro Mientras el Belash guarde la entrada Estaremos dentro en 5 minutos justos Tienes ganas de devolverle con intereses a ese trasto la que te dio Tienes ganas de devolverle con intereses a ese trasto la que te dio Tienes ganas de devolverle con intereses a ese trasto la que te dio Ya estaba metido en la cabeza el cabrón A ver si puedo cargar aquí Vaya pedrada que me acabo de llevar así de esas así Toda la boca Que fresca, que rica la pedrada Delicios pedrada vaya pedrada que me he llevado en la boca dime que tienes botiquines y acá botiquines muchos botiquines todos 16 vale me lo llevo a ver qué más tienes por aquí de 480 puntos sin gastar escudo polimérico y 22 si se rodea de polímero que no es en el mundo de ácido no es que yo con el número de adicionales de operación energía del personaje las mejores de armas añaden otra celda de energía a sus cámaras que no que son 100 puntos sabes ocho menos energía de la cámara aumenta el ritmo de regeneración de energía no bueno me basta no me bastan los puntos voy a subir esto por subir por subir a ver a mí no tengo no tengo nada sabes a vale vale si es vale a la pistola a la pistola a ver que puedo arañar por aquí nada vale pues para este bicho tengo que ir con la pistolita y llevo pociones vamos a intentarlo de nuevo a mi joven ven a mi hijo voy a enseñarte un truco de magia hay una norma aquí en la puerta me cago en la leche y yo yendo yendo me para allá te voy a ver un punto de guarda también sabes no es carbonizados un poquito gigante como ese que así me convierte en churrasco en el pueblo forestal ahora más que en la paz o camarada mayor no podemos entrar al teatro mientras el flash vuelve a la entrada a por ti que voy amigo a un enemigo se han enganchado polimérico porque es un petróleo y ganas de devolverle con intereses a ese trasto la que le dio siguiente siguiente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía con el bicho este que cabrón que es Madre mía con el bicho este que cabrón que es Madre mía con el bicho este que cabrón que es Madre mía con el bicho este que cabrón que es Madre mía con el bicho este que cabrón que es Madre mía con el bicho este que cabrón que es haciendo super guay y ya tenía media barra bajada salud un poquito gigante como este casi me convierte en churrasco en el pueblo camarada mayor no podremos entrar al teatro toma 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 rata 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 vale ahora ya ha pegado uuuu pedrada esto de que se me acabe la energía uuuu que hostil me ha dado ¡Suscríbete! No le hago nada, ¿eh? ¡Ven aquí, cerdo! ¡Madre mía! ¡Va, he muerto! ¡No, no, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, sí, no! ¡Va a tener razón el tete! ¡Va a tener que poner trucos! ¡Porque esto no puede ser, eh! ¡Me han puesto la perra en un momento de pelos, tío! ¡En un segundo y medio! ¡No, le vas a subir ahora, eh! ¡Un bonito gigante como este! ¡Que así me convierte en su rasgo en el pueblo! ¡Ahora más bien armado, camarada mayor! ¡No podemos entrar ranteando! ¡Mientras el Belash guarde la entrada! ¡Listaremos dentro de cinco minutos justos! ¡Tú ganas de devolverle con intereses a ese tracto la que le dio! ¡Toma, guarro! ¡La mierda de siempre, colega! ¡Trae esa cosa aquí! ¡Como enchufan, amigo! ¡No! ¡Señor! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quemé las patitas con el fuego. Me quemé las patitas. Me quemé las patitas. Puto. Puto, 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 puto. arma no hija pero si me ha apartado venga amigo al suelo joder con las piedecitas tío métete las piedecitas en el orto amigo la piedra a la venga a llorar a buenos amigos residentes a la edad normal un charro polimérico de la congelación del hielo o sea pues creo que si lo ha notado de la venga Gracias por ver el video. 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 Oh, yes. 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 como regula ah, el fuego, tío no veo el fuego por detrás el fuego es lo que me jode más me golpea de 3 o 4 más o menos muerte en más y luego sacó un bonito gigante como este casi me convierte en churras bueno, pueblo forestal ahora vas bien a paso, camarada mayor no podremos entrar al teatro mientras el flash guarde la entrada estaremos dentro de 5 minutos y van a tener que devolverle con interés a ese trasto la que me dio el tema está en esquivar las piedras que es lo que más daño hace y las explosiones de fuego y el fuego ¿ves? primera no la segunda la segunda es la que hay que esquivar y luego tapear pero vamos como si no hubieras mañana la caga de tostadora venga, pase de fuego no, con el hielo con el hielo no se apaga el fuego no, con el hielo no joder, la mierda esta hay que llevarlo hay que llevarlo lejos que mamón se pone bronco se pone bronco no veo no veo nada no sé dónde está aguanta, aguanta mierda, el fuego el fuego hostia, chaval que me quemo que me quemo y estaba a punto de matarlo venga, a la mierda ya hijo de puta perro medio hecho me han dado un logro y ahora por donde se entra este sitio por el agua por la esfera ¿Qué quieres tú? ahora que subir a orar ahora tienes que subir ahora tienes que subir ahora tienes que subir gorda y tranquilo ahí no hay no aquí que no veo el monitor es grande pero tú tú lo más gordo de monitor hay en mi vida y eso gorda apunta por aquí pero algunos amigos no me lo he pasado yo me lo he pasado me pasó el robo de este me ha costado lo que no está escrito tete tío a ver me ha costado lo que no está escrito y porque marca hay dos marcas aquí tío hay una escalera claro me cago en tu madre la perra más está 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 imposible hoy la perra tío se pone clave x3 me he pasado a los gatos tío y se vuelve se pone se pone loquísima me voy sin balas puedes localizar el paradero de petróf mira vamos a buscar a petróf no me apetece charlar ala no me apetece charlar voy a quitar el cojín dejad a los gatos en paz me cago en tu madre como huele coño esta podría estamos como ayer tío uuuh me tuvo el monse gran están podrían estos bichos solo te pido un favor vale encuentra ese cerdo de mente y mátalo bueno vamos selecciona el trocerín mira puede hacer pistola puede hacer pasa la mierda qué terrible eh ¡Perro! ¡Boom! Mira, mira, ¿se pegan? Se pega el calvo con el... Con el podrío. Bienvenido al teatro robótico Maya Triceps Kaya, hogar de la primera compañía... Vale, si me necesitas, no estoy. Pelea de calvas. Mira, mira, mira cómo sale. Aquí que necesito como el cagar... Un gordo. Aquí que necesito como el cagar el... La munición... No tengo munición. Qué grande esta música, tío. Creo que de estos tíos por... Ver biomaterial. De estos tíos me puedo sacar yo unos botiquines buenos antes de continuar, ¿sabes? Ven aquí. Acércate. Guarro. Hay otro ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ese está muy bugueado ahí. No sé si pegarle. No sé si pegarle. Quería hacer una pausa para ir a megar porque te juro que llevo un rato... Meándome fuertísimo. La copia esa de las topas son robots o humanos muertos. XD. En este dices... Eh... Son humanos resucitados de... Por las esporas. Me voy a guardar aquí. Me voy a mear, tío. No puedo. No puedo más. Las plantas esas que vuelan, se meten en los cuerpos y los resucitan. Ahora vengo. No jodas, carra. Me muanta. Me muanta. No puedo más. A tin. No puedo más. Me mu 한다. No puedo más. No puedo más ver... No tengo aplica de que barro, sino para que어 Gerry. Me muro. Me muro... Tّ... tilo te lo mismo. vamos a darle a otro ratito después de estar todo el día vendimiendo la uva en don perillón apetece echarse un vídeo y ves un gazpacho era algo así no a ver vale 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 muy bien muy bien muy bien muy fino muy fino nada no tengo nada 2.42 tengo que ahorrar y aguarda bueno ves esas mierdas que vuelan esas son las que se pegan a los cadáveres y los resucitan unos que no hombre que no me he pasado el boss y sin trucos eso es farmear eso no tiene no tiene más secreto que farmear encontrar cosas y al lío hay unos dos pequeñines por aquí vale vale lo he pillado está bien porque no me deja qué movimiento más raro hace, ¿no? ¿Cómo pueden surgir tipos como Petroff de una sociedad próspera como la nuestra? ¡No! ¡No! Y encima no está solo Este es el bicho que tú no has visto cuando empecé el directo Me ha dado fuerte y flojo, ¿sabes? Me ha dado fuerte y flojo Este está chunguete, sí, sí Encima hay hay por ahí flores de estas Ahí está el nido Vale, un nido menos Hay muchas, ¿eh? Vale, un nido menos también ¡Suscríbete al canal! Y encima han mutado Antes no era así Antes no era así Mierda Karma no te subas ahora Estoy bien jodido Bien jodido ¿Otro? Hostia que cabrón Tío me he sacado dos Ya te digo que Ese bicho antes me ha puesto Me ha puesto duro Me ha dado bastante problema Y ahora pues lo mismo A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dejarlo Una buena hora para dejarlo ¿No te parece? Para matar gente Y ahora no encuentro a nadie A que notar Cambia de tema O cierra la boca ¿Me quieres cariño? Dímelo ¿Podría aceptar el mismo A menudo? ¿Verdad que sí? Sí ya Aún más a menudo No hay suficiente Dejado en el mundo Para satisfacerte ¿Qué? Mañana un ratito Antes de ir a currar ¿Sabes? Porque me parece a mí Que empiezo desde Sí Sí Pues aquí se queda Aquí se queda Porque Tengo que matar A los que están en el pasillo Y llegar a la puta planta Esa De nuevo Lo que no he visto Que quería ver una cosa Antes de salir Ambientación A ver Los Se llaman Estos se llaman ¿Cómo se llaman estas mierdas? No están Técnico Ingeniero Obrero Doc Velash Velash ya me lo he cargado Ediciclo Natasha Esta no ha salido todavía El Drafa Búho Pichela Rotorobot Batrusca Bola Diente de León Robomujer Bulag Abejor Colmena Ah vale Que es tan orgánico El plush Vale Esta mierda Dice El terrible plush Es un ente esqueleto Una criatura biónica Experimental Una masa animada Con músculos Blablabla Es prácticamente Sobre las patas Pero puede correr A cuatro patas Con la verdad De un logo salvaje Este biorrobot Es capaz de multiplicar El tamaño De sus extensiones Y saltar decenas de metros Pero Antes Antes Al hacer el escáner Me decía Me decía Que tipo de arma Tenía ¿Sabes? A qué tipo de arma Era Era vulnerable Ahora no lo dice En fin ¿Dónde estás? ¿Verdad? Bueno La perra Hoy no se saluda Ya me voy yo A la pasarlo bien Adiós ¡Adiós!